Las lluvias que cayeron la tarde de este miércoles provocaron varias afectaciones en diferentes sectores de la ciudad de Cuenca. Personal de la Dirección de Riesgos manifestaron cuáles fueron las zonas que resultaron afectadas, como es el caso de Patamarca, Yacao, Paccha, entre otras. Los sectores son Ricaurte, específicamente en el sector de la Dolorosa y la Playa, en la calle del Migrante, el sector de Patamarca, donde estamos directamente sobre el río Patamarca, el sector de Paccha, Yacao, Cidcay, la vía Delec, que tuvimos algunos desbordamientos de quebradas porque sobrepasó su capacidad hidráulica, su capacidad de retorno. La vía Delec tuvo un deslizamiento que prácticamente tapó la vía, en la vía Nulta de igual manera. En ocasiones anteriores también se habría producido el desbordamiento del río en el sector de Ochoa León, pero no con la magnitud como la que sucedió con las lluvias de este pasado miércoles, manifiestan los moradores del sector. Porque una vez también ya salió el río, pero no salió como ahora, era poco. Pero ahora salió el río bastante. Hoy día, ayer sí salió el río, todito que se inundaron las casas, mi negocio que a mí es la fábrica de bloques, fueron los materiales, los materiales de bloques, todo eso, mis animales que tenía unos pollos, todito eso se fueron. También se inundaron las casas de los vecinos, dos casas que se inundaron, por lo que se desbordó el río. Otra moradora afectada en el sector de Ochoa León es Virginia Romero. Ella manifiesta que su casa también sufrió daños debido a que se llenó de agua provocado por las fuertes lluvias que cayeron. Básicamente es por lo que el río se sale, justamente se va por la carretera y por la construcción de un rompevelocidades. Y por eso justamente el agua regresa y se mete a toda nuestra vivienda y nos perjudica. Protección para los puentes es lo que piden los afectados para evitar mayores problemas por el fuerte temporal que se avecina. Seguridad para el río, la construcción de las protecciones del puente. Yo lo que quisiera que como ahora van a venir las lluvias, que hagan un muro de protección, porque siempre hemos tenido sus problemas ahí, que ya sabe salir el río. Sea bien protegido el río o el puente, porque el puente también está en malas condiciones. Sea bien protegido el río o el puente.